Un saludo muy especial para usted, soy Delson Dani Morales. Dice la Biblia en el Evangelio según Juan capítulo número 15 versículo 15. Os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. Palabras del Señor Jesús. Es posible esperar demasiado de un amigo. De nadie se debe esperar que sustente nuestro espíritu, que nos afirme, que sea responsable por mantenernos siempre avanzando. Solo el Señor puede hacer eso. Si estamos esperando que algún amigo haga lo que solo Jesús puede hacer, seremos desilusionados. Nuestros amigos pueden orar por nosotros, pero solo Jesús puede responder a nuestras oraciones y atender nuestras más hondas necesidades. Nuestros amigos pueden querernos, pero solo Jesús es un amigo que es más cercano que un hermano. Nuestros amigos pueden darnos una porción de su tiempo, pero solo Jesús puede estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nuestros amigos pueden reunirse alrededor nuestro, pero solo Jesús puede vivir en nosotros. Nuestros amigos pueden expresar empatía y simpatía, pero solo el Señor Jesús puede leer sus pensamientos y penetrar en las profundidades de su corazón. Nuestros amigos pueden darnos consejos, pero el Señor puede dirigir nuestros pasos. Agradezcamos a Dios por nuestros amigos, pero nuestro primer recurso siempre debe ser el Señor Jesús. Aprendamos el gozo de tener un amigo divino. Jesús, el Señor. A propósito, Jesús es su amigo. Jesús es su Salvador. ¿Consulta usted permanentemente con Él? Espero que sí, que usted pueda decir, Jesús es mi real amigo y yo le obedezco. Acato su consejo y hago su voluntad. Para que su vida de fe siga siendo edificada, sintonice Nuevo Continente 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org Hasta la próxima.